Muy buenas a todos, aquí estamos en Reven y Sergio Caz con el Pollo One ¿Qué va? Segundo partido, estamos contra Aranda, llevando la Fiorentina Un partido de segunda división, el primero, trepitosamente, o perdido Un gran golazo Sí Hola Pero no pasa nada, porque a partir de este momento vamos a ser una máquina de hacer fútbol Excepto en este primer gol Y ya, luego ya, los dos primeros minutos nos contaban Es a partir de ya No, 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 no es, no es verdad Bueno, mítica gente que te deja la repetición de un gol de mierda, tío, no me jodas Han sacado, han hecho un pase y ojo Y no lo ha dado, ha visto que ha chutado al aire Es que aún, aún si le, joder, si la mete bien o lo que sea, tío Si el pase es más espectacular, en plan de esto tal Pero joder, es mítico pase telegrafiado Y definición cutre Tiene que irse a caballo y le he dado el pase ¿Has visto que cosas más raras ha hecho Rossi? Sí Vamos cuadrado Vamos cuadrado Pégale ahí, me cae el rebote Qué buena Pensaba que me iba a pegar a mí Yo lo que pensaba era que me iba a hacer la ruleta de 5 skills, que para algo los tiene y tal ¿No te ha hecho ese? No Joder, me ha hecho la de 4 No sé, no, no, no necesito Si la de 3 ya Venga Es centrar ahí Y te la mano A ver si centro yo, porque tú vamos ¿Qué? Te queja ¿Pero aceptas tu igual? No Pues claro El... Y lesiones en... Mira Mira como lo va Que para jugarlo Mira ahí Yo te he hecho caso ¿Eh? Que yo te he hecho caso Y creo que es el mayor de nuestros males Y aquí Ahí te va Uy A la banda ¡Uh! ¡Vale! No, no se ha atrevido El cobarde y la ha soltado Sí, sí Estaba perfecto A pegarle él Y la pasa Joder Porque ya digo Va, que si no voy a decir que chupo Y le he cagado Pero que va Si por mí Joder Si es clara, mete Y si metes un charrazo, mejor Y se lo dejáis Pero es que aparte Si no, avísame antes Dime ¿Te la dejo? O yo qué sé, tío No me lo esperaba para nada Ya Y el portero se queda quieto Menos mal que su delantero también Su delantero en plan Bueno, ahora la centra Y yo la empujo Mira en el medio Qué buena Uf ¡Ay! Como a los que yo puedo tener Dos o tres puntitos más De pase largo Ya, cuadrado Puedo recuperar Y cuando la regala Y con otro dos Vámonos Cuadrado Vámonos Venga, venga Se recupera Deja que pegamos Me la dejo No Perfecta, eh Es que no sé para qué Tengo la dejo Pensaba que me iba a seguir a mí Da igual Yo con la potencia Que le había dado Tenía pensado que saliera El del segundo palo ¿Sabes? Pero bueno O sea, si me la llega a dar A quien yo quería que fuera Daba igual Donde tuvieras a ese No, si lo digo por De primera Tenía que haberle pegado Yo sí Solo seguido Pero yo pensaba Que me iba a seguir a mí En cuanto Llevo a él De la otra jugada Diciendo La próxima le digo Te la dejo Te la digo Fuera de juego 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 Digo, joder Lo he rotado Pues tampoco Y le pega Es no buena Venga, dale y otro Y pégale Madre mía ¿Qué hace? Es que tenía Estaba luchando Contra los jugadores Del otro equipo Contra los míos Ya Tu rato metiéndose La primera entrada Se los he hecho tú Ya, si casi lo mato Y gracias a esos Ayos de tres ¿Vos? He hecho un giro ahí De cintura Que buena A medio Se lo pasa De cintura Me ha dejado el rato Lo Alguien se espera Que pase Bueno Pero ¿Por qué Venga pa' atrás? Ya no se lo esperaban Ni la enco Pero ellos han hecho eso Apuesta Anto Dale Cuélgala Vamos Lo Increíble Sí, tío Es que me cago En su puta vida, tío Vamos, dámela Ahí, tío Dame la Te vas a sacar en largo Que no hay nadie Por Dios Que le pegue Has dicho O sea, pégale En plan Que me la pusieron a mí O sea, pégale Pégale ¿Qué dice el loco ese? Me loca ¿Qué coño? Lo lo ha tenido que ver Por aquí Voy a paso Es increíble No me jodas Es increíble, tío Por favor Pero Lo más tonto Vieron gol Si no han hecho nada En verdad En todo partido La tengo yo, tío Es que no sé Ni cómo La perdió El mío No sé No sé qué hizo ¿Qué fue? ¿Chocó con alguien? ¿Mi jugador? ¿O qué coño pasó? No sé Yo solo recuerdo Un pase de mierda Y todo Lo dejan Por Dios Que había marcado dos De Por eso los dejan, tío No están acostumbrados A meter goles Habrán llegado a segunda división A base de empates ¿Por qué? ¿Y el mío? Que en vez de controlar el balón Le pega un toque para arriba Porque sí Si no le he dado ningún botón Si no, ¿cómo espera Que la consigan ella? Venga Dale Venga ¿Y por qué no coge? Es que... Dale La dejo ¡Vamos, joder! Este sí, hombre Aquí estoy yo Matías Fernández Amigos Matías el humilde Matigol No, matigol es otro ¿Ah sí? Matigol es otro Pues yo le llamo matigol Que yo sepa Matigol era uno Que jugaba en el... En el Villarreal Que era delantero Yo creo que no era este Este no es el que jugaba Villarreal Creo que sí Pero yo creo que... Es que yo... Al principio decían Matigol este Y alguien me dijo que no era Pero no sé Igual se equivocó El que me lo dijo Y yo al principio Se lo llamaba bien No, no puede ser Tío Tenía señalado arriba Y al ver el de abajo Tan claro Quise pasárselo al de abajo Y al final Ni uno ni otro ¿Pero qué? Se están poniendo nerviosos Y nosotros más Sí Hay precipitación En esa jugada Podías dar el pase A cualquier sitio Igual que yo en el anterior Venga, venga, venga Venga, Jader Estamos dentro Mira, dos tiros Y la posesión Mira, huelen No, no No, no La huelen La huelen porque están cagados Por eso huelen tanto Huelen la que tenemos nosotros Ya está Eso engorda las estadísticas Claro La miran Y ya el fijo Bueno, vamos a dar la posesión Que no están mirando No pasa mucho Hostia, que se me apagó la tele Buena ver, mejor que se me apague Ahora que no luego No No P 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 Es que salió mal el paso, no es otra cosa Bueno, ya para empezar tardó mucho, quedó con la potencia y mucho tiempo Pero bueno, fuera de eso ¡Dale! ¿A qué esperas? Venga, hombre, que estaba para atrás El otro estaba muy igual El otro estaba solo dentro del área y no era fuera de juego ¿Qué más querías para darle la pelota? Puto loco, tío Venga, tío, pero esto que mierda de ti, ¿no? ¿Quién está jugando? Y la primera parte también ¿Qué es la puta boca, tío? No te quiero ir Venga, dice, poco más sin la saca para saque de banda Y dice venga ¿Pero por qué, tío? Venga, 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 venga Es que yo Antes de que sacaran ya iba corriendo por ella ¿Qué le voy a hacer? Y la casualidad que tú también vas y ya poco más Dijo, es que como se le ató que van a pitar fuera de juego Y va a ser un descojones, esto importante Vaya jugada Mire, mire, mire No saben ni cómo iban ganando Y se han puesto nerviosos Lado de primeras, ¿eh? Sí, sí Muy bien Nos hemos puesto a jugar ¡Oh, qué bonito! ¡Ay! Venga Pícala ¡Uh! Yo que te iba a empezar a insultar y de repente te sacas ese tiro Que bueno, viste el otro arriba solo, ¿no? Y que no era fuera de juego Por sacarlo He hecho la pisada, ya he visto que me ha quedado mal Y he dicho, va, por fin Venga, pega Eso estaba bien colocado para hacer una chilena, pero Si Si le ha pegado con el tacón, no lo has visto Tú al de arriba Vale, nada Tuya, ¿eh? Fácil Mira Ahora Es en serio Pero vete Me has engañado a mí, no a ellos A ellos no les daba igual No estaban en esa jugada No estaban ni cerca Para que les importase esa ruleta Lleva dos horas solo Dice, primero hago una ruleta Espera que sacan Atrás No llegas, no llegas Que putada Atrás Dice El portero Poré Joder Yo decía, si llegas tú, déjamelo atrás Que no hay portero Que te pensabas Que iba a tirar Pues eso te iba a decir Dice, hombre, claro ¡Hombre, claro qué! O sea LOL Que pase Vaya pase Se ha inventado el pollo Son los míos Por lo menos con el empate no hay Lleva, va Bajo Bajo Solo que esperaba el rival Arriba Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, arriba, abajo Y punto Yo no sé de qué me hablas, tío Otro partido Que me gustan a Rarpaco Y los que le gustan al público Manolo Y a ti que juegas al FIFA Este partido lo tiene todo Juego vertical Pasos precisos Ocasiones Y mucha interés Y odio Odio que no se ponga el jugador Que está cerca Ojo Menos mal Ahí va Como que aquí Dice aquí Dale Espera, hombre Espera Espera, ¿qué? A que me salga del campo O algo No Tenía yo uno al lado Fuera de juego ¡No me jodas, hombre! ¡Está la mierda El tío roñoso! Venga, hombre Eso no lo ve nadie Menos mal que no llega Se me prende Yo por si acaso Le había dado salir al portero Pero no se vio con ganas El chaval Yo estoy aquí Cómodo Salía pa'lante No, perdón Estoy cagándola el poll Madre mía Tía, pensé que el mío iba a llegar Pero qué lento El hijo puta En la contra buena Me lié No, no veo absolutamente nada claro Y me lié No, hombre Increíble, tío Porque me agarra, ¿eh? Si no llego Venga ¿A qué juega nuestro jugador? ¿A fútbol o no? ¡Joder! Y se va, tío No lo entiendo Ya Es porque se ha chocado ahí un poquito Y ya, nada La jugada lleva peligro Joder, Juan de Par Ya se va acercando al final ¿Sabes? Madre mía Voy a hacer cambios No me deja Hazlos tú Joaquín por Quita a este a Pizarro Que está fatal Y si hay algún delantero Quita a Rossi Tengo que meter a Cuirani por Pizarro Y meto a Gómez A Mario Gómez Tiene dos esquinas Da igual Mario Gómez por Rossi Y Joaquín por Ilicic Dijiste Si Y a Cuirani por Pizarro Si, si Ese ya te había ido Pero por eso Que perfecto, si Me valen los tres cambios No es, ¿eh? No, 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 no Vale Vale, 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 vale Yo estaba rezando, ¿eh? Dice el otro vale Y yo muero, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que va afuera Y se come el pago, ¿eh? Te desafó el fuera de juego El de abajo, tío Yo ya lo veía Ya, digo Voy a tirar más Hostia No le dejamos la repetición, tío No, solo una Qué buena gente soy No, no Que se la teníamos que haber dejado Que estos nos dejaron Los dos goles Claro Somos cabrones Pero tontos Queríamos hacerlo Pero... Bueno, bueno Es que señalé Hacia adelante, tío ¿Qué coño? ¿Por qué se... El pase... Bueno El... El pase me lo bordó, ¿eh? Las cosas como son Pero lo que hizo primero ¿A qué coño vino, tío? Bueno Si fue para dar el pase así Me alegro Pero... Pero... Buah, qué putada Bueno, bueno Y eso es el empujo Vale, bien, bien, bien Venga, va Sindo ahora Venga, va Claula A ver si centro... Sí, yo centro Te va... Te va... Te va al de la frontal, ¿eh? Te va Bueno Que se me puso a mí, nada Hola Matías Fernández Que firma el hat-trick Y sentencia el partido Yo, yo El otro no ha hecho nada Yo El otro no ha hecho nada Y Matías Que no Que yo, yo Yo, yo lo he visto Yo, yo Bueno, ahora sí Se la ha dejado Sí No la pases Que yo le di sin querer Es la costumbre, tío Yo me he tocado Y si no es chicharro Lo paso No lo pienso Por chicharro Tomarazo Comparado con lo que ha habido en el partido Y el otro salto ese pa' apartarse Que bonito, ¿eh? Y lo he hecho yo El centro y el tiro Sí, sí Me hace un pollo igual Chaval El Matías Fernández Ese es que es un crack En el 87 ¡Ay, Dios mío! Y lleva el 15 en la espalda Lleva... Lleva hat-trick, Matías Fernández Se lo ha dicho ¿Ah, sí? Sí Lo que llevas es tú Una sordera rica, chaval No, yo estoy aquí a mi mano Hola a las amigos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Johnson! ¡Jajaja! ¡ÀЛЛÀN JÓNSON! ¡Jajaja! Bueno, pues Ha escocido Ha escocido Hemos tenido que remontar, pero bueno Pero lo hemos hecho, con creces, con clase Con todo A ver, Pollo ha tenido sus cagadas, pero bueno Menos mal que estaba jugando yo Eso te iba a decir yo, que menos mal que tenía aquí en la Sol Y Sergio Mirando Claro, hombre Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima Adiós Adiós